¡Muy bien! Llegó el momento, señor. Llegó el momento de ver estrellas. Aquí en las galas de A Yo Me Llaman encontraremos, Valeria, al doble perfecto. Y por lo menos hay mucho talento acá. Y bueno, pues hasta ahora los únicos invitadores que están en riesgo son... No, somos nosotros. O bueno, tal vez tú, porque yo en realidad lo estoy haciendo bastante bien. A ti te falta... Querrás decir altura, ¿no? No, te falta talento para la imitación. Te falta ese melisma. Ese golpe glótico, mi amor, ese... ¡Cállate, hermano! Ya, 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 cálmate, Valeria, que la pelea no es de nosotros. Esta pelea se la vamos a dejar a nuestro querido y exigente jurado que se la pasan peleando. Aquí está el aplauso para el jurado, la diva de divas, Amparo Gritales. ¡César Escuela! Y el nuevo nuevecito, Yeso Uribe. ¡Repítelo! ¡Yeso Uribe! ¡Repítelo! Ya, papi, que haya la gente que estamos grabando, pero un de todas las siempre es lo mismo. Y así de esta manera, Valeria, ha llegado nuestro jurado calificador que está listo para fallar. Y bastante que han fallado. Pero bueno, este camino apenas está comenzando y, Caldero, yo estoy súper preocupada porque este año las nuevas reglas de Ayo me llaman vienen muy, pero muy complicadas. Muy complicadas, Valeria. ¿Qué tanto? Pues, en las galas escucharemos a tres imitadores y se van dos. Ustedes, si no han entendido en sus hogares, descarguen ya todo el reglamento en nuestra página en Internet. Aquí, en la parodia número uno de la familia colombiana, esto que dice ¡A yo me llaman! Bueno, ok, muy bien. Tenemos aquí a la faraona, Lola Flores. Lola, cuéntanos cómo te fue en la escuela de A yo me llaman. Ese mono cree que uno es una esclava. Pues, vamos a ver si de verdad te trataron como una esclava o no. Aquí, en este video que vamos ¡A mirar! A ver, niña. Si quieres triunfar en la vida, levanta ese mentón, mira de frente, esconde barriga, estira piernas y coloca esa cara alegre. ¡Alegre! Bueno, ¿y cuál de todas quieres que le haga? Porque yo no soy un pulpo. Hágame el cuar y no me habla así. No me habla así. Usted no es un pulpo, es una pulpa. Y no se olvide que yo soy su mentor. Usted tiene que hacerme caso. Y yo soy la faraona y usted a mí me respeta y se va yendo ya mismito de aquí. Ya mismito se va. Sin nada. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Y hola! Muy bien, Lola Flores, pero ¿no te parece que estuviste demasiado fuerte? ¡Ay, que no, hombre! Bueno, así de esta manera, vamos a triunfar. ¡Ay, yo me llaman Lola Flores! ¡Ay, pena! Penita, pena, pena, pena de mi corazón que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Si yo fuera un inoblado de tiniebla y pedecal, es un potro desbocado que no sabe a dónde va. ¡Muy bien! ¡Lola Flores! ¡Muy bien! ¡Espectacular! Lola Flores, qué bello espectáculo que nos acabas de entregar, Lola. ¡Lola! 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 Y vino, mi amor, me encantó, me parece maravilloso, te veías tan regia, viniste bien luqueada como ella, ese canto, ese nalzalcito de Lola Flores, me encantó, Y el baile, el baile espectacular. Exacto, ese flamenco así, con ese, con ese bailado así, flamenco, con ese micrófono, ¿qué? ¿Dónde lo aprendiste? ¿O qué, mi amor? No, yo no sé bailar flamenco, lo que he pasado es que me he enredado con él. Lo que vas a hacer es llorar. Yo conocía Lola Flores y llegaba y me miraba con esa carita así como, me miraba así. Así, así, ¡Ay, no! Esta cagona yo no le entendía nada porque claro, es que estaba muy cagoncita, muy chiquita, pero, ¡Ay, no! No, 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 yo, no, me vas a hacer llorar. Mami, yo, yo estaba muy chiquito, yo no había nacido cuando, cuando cantaba Lola Flores, pero, pero si Amparito dice que lo hiciste muy bien, entonces yo también digo que lo hiciste muy bien, mamacita. ¿Ves? Eh, bueno, Lola, 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 eh, me dices que no sabes bailar flamenco, entonces, ¿qué pasó con la escuela de yo me llaman? Es que no había clase porque los maestros entraron en paro y se fueron a marchar y entonces, pues, lógicamente no hemos podido hacer nada. Mira, Lola, a mí me parece que a ti te falta... ¿Qué le falta qué? No jodas. Mira. Yo veo divina, mi amor. Divina, No, 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 mía, Amparo, por favor, déjame trabajar. Yo no te digo nada ni me meto cuando esté baboso te baboseo. Entonces, ¿por qué eres profesor de música? Porque a veces el músico me la vas a matar a mí. Yo que llevo mucho tiempo, mijito. Escuchen Gonzalo, el que escucha Gonzalo llega viejo, sí o no mamacita. No, usted está paro, tampoco. No jodas. Escuchen Lola, Lola, y a ustedes los invito en sus casas mientras este jurado decide si nos da su veredicto, si nos da el resultado o si se dan en la jeta. Continuamos aquí en la parodia número uno de la televisión a Yo Me Llamas. Al final de la gala, Lola. Amo, Lola. No respetan la gala de la gala. Lola, ¿qué hiciste, Lola? Desenredala, desenredala, mi amor. Desenredala, pero divina, divina, no. Lola, 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 Flores, excelente presentación. ¿Qué tienes que decir? Bueno, que lo hago por mi esposo, por mis hijos, por mis tíos, por mi abuelo, por mi abuela, por los vecinos, por unos amigos, compañeros de trabajo. Me imagino que son todos los que te apoyan. No, son todos a los que le debo plata. Muy elegante y muy distinguido aquí vemos al inquieto Anacober. Bueno, yo soy quien viene a imitar aquí a Daniel Santos. Eso mismo, así le decían a Daniel Santos, el inquieto Anacober. Oye, yo con tanto tiempo que llevo imitando, no sabía que le decían así. ¿Hace cuánto tiempo lo imitas? No, desde ayer. Bueno, adelante al escenario de A Yo Me Llaman. A triunfar. A Yo Me Llaman, Daniel Santos. En el juego de la vida Juega el grande y juega el chico Juega el blanco y juega el negro Juega el pobre y juega el rico ¡Excelente, excelente presentación! Un excelente Daniel Santos. Acabamos de ver a quien a Yo Me Llaman, jurado, ¿qué dicen de esta presentación? A mí me recuerda a mis abuelitos mucho. No sé, mi amor, yo no vi a Daniel Santos por ninguna parte. Es más, me dio una bostezadera. Pero Amparo, tampoco es que haya estado tan aburrida la presentación. No, es que me dio bostezadera es porque como no hemos desayunado, mi amor, tengo un hambre y el perraco, mi amor, ¿y quién trae así? No, no, no. Manito, yo no vi a Daniel Santos. ¿No vio el qué? No, no lo vi, o sea, ¿yo qué culpa? Es que yo, cuando él se murió, yo no había nacido. Ah, se cagó en el muchachito. Bueno, bueno, aquí tampoco lo vi. No te llamas. Bueno, yo, mi amor, no te llamas. Muchos días, ya está. No, pues, para otra será. ¿No tenés unos huevitos por ahí? No, el huevitos no. O nos traen desayuno, mi amor, o me voy para mi casa, mi amor, que hoy es un eco desayuno. Yo no tengo por qué estar aquí aguantando hambre, mi amor. Uno desde las 5 de la mañana grabando acá y no le traen a uno nada. ¿Por eso? ¿Unos huevitos, hermano? no, 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 a mí personalmente me encantó tu presentación, pero ¿cómo te sientes? Ve, ¿cómo me va a sentir mal? Me sacaron, me sacaron. Partía de palabras, me preguntan, y yo hasta que pregunten, ahí no jodan. Sí, señor, y ahora el turno es para Pipe Bueno. Ay, ay, ay. Pipe, ¿cómo estás? ¿Qué te motivó a venir aquí a a Yo Me Llamas? Pues que como me sacaron de jurado, entonces me les aparecí aquí como participantes. Ay, ay, ay. Pues así es y llegó el momento de recibir en nuestra gala principal al príncipe de la canción. No, 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 a mí no me dicen así. Ay, es que es algo que yo le metí al libreto para participar. Uy, pero usted no colabora. Uy, no, corte. Tú así no, no, así yo no sigo. Uy, no. A Yo Me Llamas Pipe Bueno. Ay, ay, ay. Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste? Te hubiera sido antes. Muy bien, señor. Espectacular. Espectacular la presentación de Pipe Bueno. Ahora llegó el momento de escuchar decisiones. ¡Exicto, jurado! Te hubiera sido antes, papito, porque yo a Pipe Bueno no lo vi por ningún lado. Yo, Pipe, bueno, lo tuve aquí cerquita, mi amor. Yo le besaba a esa jetica, coqueteábamos y eso me alborotaba esas orrumonas, mi amor. El golpe colótico lo tenía desde la cadera hasta la nuca, mi amor. Ya, ya, ya. No, pero yo... Amparo, por favor. Pero es que no lo vi, mi amor. ¿Canta o no canta? Es que yo no estoy hablando de la cantada, mi amor. Yo estoy hablando de la coquetería, de que yo me pongo. Así, mucha coquetería. No se llama, papi, no se llama. No se llama, Pipe. Bueno, señor, ¿qué está pasando aquí? Pipe, tan celoso, tan bueno, señor. Y esos botones no tienes que hundirlo ahorita, no, señor. Eso es al final, cuando ya vayamos a decir quién se queda y quién se va. Maestro, ¿me apoya? A mí no me metan en sus conflictos. Ya, es mejor que te quedes ahí. Maestro, ¿cómo se llama ese animal representativo del Perú? No sé, se llama. Dios, el tipo lo dijo, no se llama. Chao, papi. ¡No se llama, señor! No, 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 vamos a continuar con ese sueño. Ay, 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 yo me estoy complicada porque pañuelo viene una pista con todo estado acá, al lado, a mí me gusta. Ay, perdón, 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 agáchese, agáchese, me lo desconecta. No, si quieres pichar, hunde, también me pone todo. Vamos a pichar, entonces, ay, míralo, míralo, acá viene. y finaliza la bala con el Pipe. Bueno, hola, Pipe, ¿cómo te fue Nagar? Me fue muy mal y me voy y no vuelvo por aquí. No, 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 un momento, es que hay que recordarle a todos los televidentes que quien tiene la última palabra de quien se va o quien se queda es el jurado. Así que todos, por favor, de nuevo al escenario. Y usted también, señor, un momento, un momento, entonces, también se tiene que ir al escenario donde hay yo. Muy bien, buenas noches. Familia colombiana, llegamos en el momento más crítico de la noche. Ey, Pipe, ¿qué está haciendo ahí, hermano? No, no, ya te vimos que no te llamaba. No, 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 no te llamas, hermano, ya. Ya, ya, ya. Pero no lo maltrates así, él se va, pero no jodas. No, es que sí, es verdad, usted le dijeron que no se llamaba, señor, y si le dijeron que no se llamaba, es porque no se llama. ¿Por qué? Muy bien, señor. Ay, no puede ser, no puede ser. Ganó, Pipe Bueno, ganaste, ganaste. Felicitaciones. Haces parte ya otra vez de a yo me llamo. Sí, gané. Me gané al pendejo ese del yeso. ¿Pero qué pasó? ¿Volvieron a sacar a Pipe Bueno? Ay, pero este hombre es el gol. Ahora, nuestro exigente jurado, ¿quién en esta noche sí se llama? Sí te llamas Lola Flores. ¡Lola Flores! ¡Sí te llamas! ¡Gracias, Dios! Llámame solo César. Me estoy refiriendo al creador. Gracias a todos, los amo. Muy bien. Claro que sí se llama Lola Flores. Y por ahora no te llamas Daniel Santo, pero me imagino que querrás por lo menos de premio de consolación al menos un pesito. Claro, un pesito, un pesito. Muy bien, caballero. Y les quiero decir al más que ya de ustedes me despido, pero en ocho días. vengo para contarles las cositas que mi mochila les tengo. ¡Ah! 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 ¡Ah!